Hola a todos, soy un nuevo espectro de viajeros y esta vez vamos a tierras comodorinas, Barcelona, la Fontana, CentraCivic, a ver qué tal hoy. Venga, Comodori siempre ha sido mi asignatura pendiente, o sea que vamos a empezar hoy. Como os decía, ya estamos en Explora Comodori, la segunda edición, y ahora que el mediodía siempre bajo un poquito la fluencia, vamos a grabar ahora el vídeo. Empezar, aquí tenéis, donde están, collares, averos, y aquí bueno, Comodori a full, ¿no? Por si alguno no habéis visto uno en marcha, uno real, aquí tenéis, Comodori 64, con el comando. Los diversos modelos, el Big 20, un Comodori 64. Aquí tenéis diversas producciones actuales para Comodori. Todo esto es Comodori Plus, el stand de Comodori Plus, diferentes modelos, desde Big 20, los diferentes modelos. Comodori SX, SX 64, Comodori 116, aquí Comodori Mania, aquí tenéis los diversos carteles, revistas, parte de los organizadores, Retro Scroll, aquí tenemos uno de los, el Shusho, un infiltrado de MSX, Game Museo. Aquí entendemos que es donde será la competición de Barbarian, de Comodori, aquí la tabla para donde serán un poco todas las cosas. Aquí tenéis otro bloc de Comodori 64, y Raspi 64. Ahí meten los puestos, que los cruzamos. Los cruzamos. Los cruzamos, con Seracin Comodori. Luismi. Ahí es Luismi de Constelación. Aquí ya tenéis Amigas, Amiga 500 Plus. El comando. Aquí es donde se hacen las podcast charlas. Y ahora vamos al otro lado. Vamos pasando la tabla de mezclas. Bueno, aquí tenemos a Isaac Vianna, su Game Exploration. Bueno, aquí es el stand del Mundial Spectrum, siempre me paro un poquito más. El Plus, aquí Juanfra tiene que ver, aunque no esté Strap. Diversos juegos. El Plus 3 por RGB. Esta vez se ha apostado otra vez por Clásico y Nuevo a la vez. Como veis, hay bastante. El Plus 2 gris con el Castlevania. Aquí el stand de Mbattra, con diverso material actual. Y esas cintas son la leche. Son cintas limpiadoras que le ha puesto guardada el tío. Qué grande. Y aquí los juegos de producción actual. Está bien. El móvil. El libro de Pulpotas. Parece que mucho recorre, ¿no? Y bueno, más o menos hasta aquí acaba el... Un poco el recorrido. Que se ha llenado bastante, pero bueno, ahora está más tranquila la cosa. Pues nada, venga. Un poquito, meteré un poquito más para luego y acabamos. Y aquí estáis. ¿Qué tal? Te ha gustado algunos de estos juegos. El... 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 ¿Qué te parece? No, 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 no. A ver, los desarrollos y todo esto en el otro momento. O sea, darle nueva vida a estas máquinas, o juegos nuevos, con ideas siloactuales, como puede ser Castlevania ZX o cosas así, es interesante. También hay que tener en cuenta que estos juegos se hacen con la calma, con el cariño. Entonces, muchas veces están mejor testeados, mejor probados, cuando las cosas se hacen pensando simplemente en que es para fans, y tú eres un fan, se hace todo con más con más cantilidad, y suelen ser resultado muy bueno. O sea, que tú no te vas a ir a dar muy recano. El Nexus es recano, pero el Nexus ya no me gusta, ya no sé qué tal lo ves tú, pero tal vez no hay un elemento que va a ser con respecto a tu Nexus. El Nexus. El Nexus viene a ser, si conoces el GTX1, de la implementación FPGA, viene a ser el GTX1 con un teclado que parece chulo, parejo, que no me gusta que me diga. Pero bueno, mejor que me diga y... Eso sí, cualquier cosa, normalmente. Eso sí, pues sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, un aplauso a Javi. Un aplauso. El 64. Vale, son funcionales. Entonces, pues, Fasebonus ayudó mucho a a recuperar nuestra historia a los microordenadores, a las alternativas, etc. Eso es una cosa que siempre destacó. Por eso muchas veces lo queréis ponerlos como ejemplo. Tenemos gente como Retroactive Podcasts, Gamer Gallery, o Viciados Podcasts, que hacen monográficos, dedican un programa exclusivamente a un tema en concreto, ya sea, pues, pidiendo charlas de postaxia, etc., etc. Bueno, pues, llegado a este momento, yo puedo contar un poco mis experiencias en esta segunda edición del Explora Commodore, que fui como plataforma invitada con El Mundo del Espectro. Es decir que, bueno, lo primero, dar las gracias a mi hermano, que como siempre ha estado ahí, mi hermano Antonio, apoyando nuestro stand del Mundo del Espectrum, y eso hay que hacerse, por lo que os digo, siempre dando el callo, cuando uno se tenía que ir a comer o a dar una vuelta, ahí siempre ha estado dando el callo. Y luego, pues nada, destacar que lo que es el evento se diferenciase, tenía varias cosas interesantes, como por ejemplo, los habituales charlas, podcasts o conferencias que suelo haber en estos eventos, y la parte de exposición y algo de venta. No mucha, pero algo de venta. La parte de venta, pues tenías el típico stand de pequeños recuerdos, que tienen que ver con orejas, en plan chapas, jamas y cositas así, de esto había, casi siempre hay algún stand de ese palo. Luego había, lo que es stands de exposición, tipo como Alemania, nosotros, el Mundo del Espectrum, y otros, por ejemplo, que podías jugar, como RetroStroll, Game Museum, y Pixel Mansion, ese conjunto que daban grandes cosas y que además son parte importante de la organización. Luego ya la parte de lo que es lo... las charlas y un poquito esa historia, pues, tuvimos algo variadito, ¿no? Nada más empezar, estuvo, Silarford, con su... Constelación Commodore, en este actual formato que tiene, más corto, pero, quizá, más variado, incluso, por... sus noticias, sus cosas, pero, claro, allí fue una versión express, pero, bastante entretenida. me hizo subir a hacerme una pregunta, desde aquí, un fuerte abrazo a Silarford. Luego vino, por ejemplo, esa charla sobre Game Makers de... de Igor y Rafkins, que... que nos ponió un poco al tanto de las novedades de... para el sistema, de... de Commodore 64, que, bueno, personalmente los conozco bastante, se agradece en este tipo de charla. Isaac y Ana, por ejemplo, nos habló de... de lo que es el... el mundo de YouTube, y... para bien y para mal, su lenguaje, su... sus cositas, sus... 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 sus intrah... intrahistorias, y cómo intentar destacar, o... un poquito todo, ¿no? los tipos de youtubers, toda esa historia. bien. Y luego, estuvo el podcast de Kill Beats, que estuvo... pues, muy bien, realmente. Allí, con... René, un tío súper entrañable, súper simpático, nos lo pasamos muy bien, estuvo... muy divertido, posiblemente, el más largo de... de... de todos los... charlas, podcast de... del... de ese, pero yo creo que quedó bastante variadito, y no sólo era de... de... de lo que es... Commodore, o sea, hemos hablado un poquito del retro de entonces, de las batallitas, de la... de aquellas cositas que había entre nosotros, y un poco, ahí estuvimos, pues... pues, varios representantes, además de René, como presentador de... de Kill Beats... de Kill Beats... podcast, tenías allí... a... a... a Mon Suppo, de... de Pixelakos, a Sir Arthur, de Constelación Commodore, se nos juntó Isaac Villana, para... de... de Game Exploration, que también habló, pues... de aquellas historias, estaba Carlos, también, de Game Museum, y estaba yo, como representante un poco del Spectrum, y... y bueno, ha sido muy entretenido, muy variado, y lo podréis disfrutar en el propio Kill Beats... podcast, y... creo que con suerte también estará en... en el canal de YouTube de... de Constelación Commodore. Todo ello ha estado muy bien, no os lo voy a negar. Eh... en sí... para ser... un solo día, lo han sabido comprimir bastante bien, teniendo en cuenta que... han dicho que los torneos no se pisaran... con estos podcasts, y... charlas, y conferencias, y... los... los torneos, pues ha sido... lo que es... eh... el juego Speedball 2, y Barbarian. Barbarian se está volviendo todo un clásico, en la Run ZX también lo utilizamos, y se está volviendo todo un clásico para este tipo de eventos, ¿verdad? Jeje... la verdad es que sí. Y bueno, y... un poco... pues la opinión final... es que... este... este evento... además de que ha salido realmente bien, se han podido grabar las conferencias, todo ha quedado bastante chulo, hay que decir que... que... tienen... muchas similitudes con la Run MSX, no por nada, además de que es en el mismo sitio, el espíritu es similar, ¿no? Quizá aquí no importa tanto los nombres de famosos de la época, también hay que decir que Comodore en España... poco... poco autor tuvo, y tampoco tendrías tanta gente que traer, pero bueno, independientemente de eso, eh... yo creo que han conseguido un equilibrio bastante bueno de... entre todo, ¿no? lo que es charlas, lo que es de eso, sin necesidad de... de tener gente famosa, y... yo creo que... hay que valorárselo, ha estado bastante chulo. Las charlas yo creo que han sido... realmente amenas, especialmente la de... Igor era muy de... de la broma, del cachondeo, del show, además el tío es bastante showman, Isaac Villan habla muy bien, le ha quedado muy bien el... el podcast, la verdad, hay que reconocérselo, es... no por nada, él viene de Game Over y se nota, ¿no? su manera de hablar, su manera de... de todo, ¿no? Constelación, el único problema ha sido... que era el principio, y al principio todos estamos más fríos y todo eso, pero... yo creo que lo ha solventado bastante bien, dentro de... de... y... y... lo bueno... un poquito es eso, que el... el evento lo ha uneado bien, y... hay que valorar eso, que su carácter es muy... como la rune MSX, como os decía, porque... busca un poco... esa cosa... como más... íntima, más familiar, que no tienen los podcast... los podcast... los eventos... eh... por ejemplo... comparando con uno recientos, abstract eterno, tiene un... un carácter... aunque sea de un solo sistema, tiene un carácter más de evento grande, en el sentido de... traer a gente famosa, llenar y todo eso... en cambio... este... es al igual que el de la rune MSX, que busca... otro... otro espíritu... un espíritu como más pequeño, que no pretende... quizás ser... tan ambicioso... en... en esas cuestiones, pero... lo... lo sustituye... con una calidez... muy alta... o sea... es muy como en la rune MSX... muy... y... y... y no sé... yo quiero felicitarles... y... y sobre todo... teniendo en cuenta que ha hecho un día bastante feo... de lluvia y todo eso... yo creo que han hecho un buen trabajo... no ha ido poca gente... ha estado bastante bien... a lo mejor con un día un mejor hubiera ido más... pero bueno... ha llegado a llenarse bastante... excepto ese valle... que pasa... al mediodía... que la gente se va... pero luego han vuelto bastante gente... y nada... y a nivel personal... pues hemos conocido al... al increíble Modosita 68... muy entrañable... en el foro del mundo del Spectrum... hay una broma... interna con él... que... los que lo seguís del mundo del Spectrum lo sabéis... y bueno... y volver a hablar con gente que ya conoces... es como siempre... y... y vamos... eso... siempre... siempre hay que agradecer... totalmente... y bueno... y... quería hacer una especial mención... a... dar las gracias a... a la organización... porque me han dejado las teles... han estado súper atentos en todo momento... han sido... han sido muy... 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 muy agradables... bueno... sólo hay que verlo... al final... de la fiesta... con esa foto familiar... de todos los del evento... que... te demuestra... lo cercano... y lo cálido de este... de este... de esta fiesta... de este evento... en fin... espero que eso haya servido... para haceros una idea... y... ha sido un placer... y la única lástima es eso... que... el año que viene ya... habrá otro invitado... no podré ser... yo... y tendré que ir como... como asistente... pero vamos... el mundo del Spectrum... yo creo que ha... ha estado bien... ha disfrutado... y espero que los visitantes... se hayan disfrutado... igual que yo he hecho con ellos... pues nada... espero que se haya quedado... bastante claro... cómo ha ido la cosa y... venga... hasta otra...